Sigue el calor en España, el bochorno en Francia y el desconcierto europeo. Pero aquí, en lo que nos toca, y tendremos que hablar de todo, pues las temperaturas, pues como el viernes, pero un poquito más altas. Unos 33 de máxima en Madrid, la máxima nacional en Córdoba, 36 grados, y la mínima en Burgos y en León, 12 grados. Bueno, hay muchos asuntos de los que hablar. De Francia, y hablaremos también en nuestra tertulia, yo he dicho lo que tenía que decir, Francia ha decidido suicidarse gracias a la coyunda, a la pactus. Dice hoy Gabriel Abriac en su gran artículo, el mejor que se publica hoy en el debate, que no se sabe si esto es una, si es ya república, porque luego la quinta república se acabó. Pues sí, hombre, Gabriel, esto es una pactus, es decir, es una cama redonda, es una pactus burocrática, porque es de la burocracia de los partidos y sindicatos, se ha montado una cama redonda, ¿para qué? Para llevarse la pasta mientras el país se va a freír espárragos, que es exactamente lo que va a pasar. Pero bastante tenemos con lo nuestro. ¿Qué es lo que vivimos el viernes pasado? El viernes pasado vivimos una tomadura de pelo nacional por parte de dos sujetos, Gómez y Sánchez, Sánchez y Gómez, que han convertido a la Moncloa, según confesó el rector de la Complutense, que son las 8 y 10, y Gómez y Gómez no ha dimitido, porque mintió ante la gente de su universidad, mintió ante los jefes de departamento, dejó por embusteros a esos jefes de departamento, dijo que él no había presionado a nadie, pero ¿cómo que no? ¿Pero cómo que no? Si lo que confesó es que mediante una funcionaria, Begoña le dijo a Moncloa y Gómez y Gómez, como Milú, para ver a Tintín, o sea, Tintín, que ahora seguramente lo prohibirán por colonialista en Francia, pues se fue, y fue a ver a Begoña, y Begoña le dijo, ya tengo dinero para una cátedra, claro, que no tienes título, no es doctora, ni universitaria, ni licenciada, ni nada, nada, no es nada, pero es la señora de Sánchez. Como ya tengo dinero, ¿por qué tienes dinero si no sabes hacerla con un canuto? Pues porque los empresarios me lo dan, porque si no mi marido los cruje, así que Fainé dice, bueno, pues naturalmente tenemos que pagarle a esta, ¿no? Vale, pero es que no sé, pasa lo que sé, pues mira a ver si los de Reale hacen algo total, que entre Reale y CaixaBank, pues pararon de una tribu de temporada a la que se entretenga con Oliu y con Torres, o sea, con el BBVA y que nos dejen pagar. Pagan, como prácticamente todo el IBEX, y se quitan del medio. El problema es que eso ya es delictivo, pero es que llega el rector y le dice, bueno, es que, claro, hay un pequeño problema, no, no, no hay ningún problema, está el dinero, pues necesitaríamos un doctor, tengo a Barrabés. Y entonces Barrabés, que está pillado en toda la corrupción, igual que ella, con fondos europeos y con fondos nacionales, como la pobreza analfabeta, pues le pone una leyena de contenido, como se dice, un sacamantecas, que es lo que es ese tingladillo, del que ella es codirectora. Pero si en la Moncloa se hacen los negocios de los Sánchez Gómez, ¿alguien puede creer que Sánchez no es el jefe de la banda? Esta es la cuestión de fondo. ¿Alguien puede creer que si la Moncloa es la casa de citas de los negocios inconfesables, no es Sánchez el jefe de la corrupción? Es imposible. Solo puede ser él, él, y solo él, es el responsable de que una señora que no tiene más que el bachiller haga de codirectora, nada menos que de una cátedra. Dirá, pero si yo el reglamento, Goyache, ¿qué va a seguir? ¿Pero qué va a seguir? Es más, según la auditora de la universidad, ella no cumplió ninguno de los requisitos legales que son obligatorios en el funcionamiento interno de la universidad. Es decir, que Goyache ha protegido una permanente actuación delictiva en una cátedra que jamás debió hacerse. Esta es la realidad. Entonces, yo planteo hoy las preguntas básicas, luego iremos con la actuación del juez peinado, que a diferencia de la juez decana, del barco, presidenta de la APM, qué vergüenza, qué manera de acabar con su reputación, bueno, pues hizo lo que tenía que hacer. Pero, ¿qué es lo que vimos? Aceptó la jueza decana que entrara por el garaje. Entonces, ¿para qué hacían falta 200 policías, 25 furgones, 4 o 6 trones y un helicóptero? ¿Por qué echaron a los periodistas de la puerta a los juzgados si no iba a pasar por allí? ¿Para qué los pusieron a 200 metros si no iba a pasar por los periodistas? ¿Qué hacía la policía golpista de Marlaska? Pero es peor que lo de Franco, por lo menos la gente de Franco había ganado una guerra, esto es lo que quieren es robarla. ¿Qué hacía? Pidiendo el carnet en la calle, que eso es un delito. ¿Qué pasa? ¿Había una vehemente sospecha de actividad terrorista? No, porque está la ETA en el poder. Entonces, ¿qué? No, para demostrar que mandan. Es igual, no se lo acaban de creer, porque como saben que son ilegítimos. Entonces, Begoña, hemos visto las imágenes, ya este fin de semana han ido saliendo todas. Así que cuanto más te tapas, más incitas la gente a mirar. Porque la que practica la ingenuidad de todo lo que tiene, enseña la mitad, decía Sara Montiel. Bueno, tal cual lo que hemos visto. Repito, si no iba a declarar, ¿a qué fue? Si no iba a declarar, ¿a qué fue? No saben ni a lo que van. Van a demostrar que tienen poder, que pueden con todo, pero no hay guión. Son unos mastuerzos. No saben leer ni escribir. Pero literalmente, no saben leer ni escribir. La famosa codirectora de la carta dice, perspectiva. La perspectiva, pues la perspectiva es, me lo llevo y pa' la saca, que pa' eso manda este. Pero tal cual. ¿Y qué pasa ahora? Pues que la huida, resulta que ahora tiene que volver a declarar. Aunque sobre eso tengo mis reservas. Ahora las explico. Pero esto es el dato concreto de lo que pasó este viernes. Primero, estado de excepción contra la justicia. Con la colaboración de la juez decana de los juzgados de Plaza de Castilla. ¡Qué vergüenza! Traicionando al juez peinado, objeto de una serie de chantajes brutales durante toda la semana. ¡Qué vergüenza! Doña María Jesús del Barco. ¡Qué vergüenza! Luego pidan independencia del Poder Judicial. Pero hombre, si está usted como el rector de la Complutense. Tocan el pito y... Bueno, vamos a... Vamos a lo que... Al resultado final. El resultado final es que esta tía declarará o no. Pero hay un juez, al menos un juez, que se ha mantenido en su sitio y ha defendido el honor de la Administración de Justicia. El honor de la Administración de Justicia. Y lo ha hecho. Pero eso sí, Begoña, el 19, tiene que volver a repetir. ¿Qué va a pasar el 19? Pues que desde... Desde dos días antes, el 17, habrá una ley contra los medios de comunicación. Eso es así. El 17, ley contra la democracia. La ley mordaza de los Sánchez Gómez. Del chiringuito Monclovita de tráfico de influencias. ¿Y qué va a pasar? Pues no sé. Si quieren cerrar a los medios, por favor que avisen. Adelantamos las vacaciones, a ver quién cae antes. Begoña Gómez declarará el próximo 19 de julio ante el juez peinado y su declaración será grabada en audio y en vídeo. En una providencia a la que ha tenido acceso a libertad digital, el instructor explica que debe ser así en aplicación al artículo 14 de la Constitución que garantiza la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. A quien sí tomó declaración el juez fue al rector de la Complutense, a Joaquín Goyache, que reconoció que acudió a la Moncloa para hablar con Begoña de su máster. Será al otro lado de la línea, Federico, tenemos ya a Miguel Ángel Pérez. Bueno, Miguel Ángel, muy buenos días. Muy buenos días, Federico. Bueno, ya hemos tenido, has tenido acceso a esa providencia que ha dictado el juez peinado, que además es de una contundencia. Este señor debe ser que como se jubila, quiere jubilarse con honor y que cuando vaya a echar la partida con los amigos, diga ¡Viva el juez peinado! Pero porque es que es espectacular. Sí, la verdad es que la providencia es súper contundente, Federico. Yo creo que muestra que el juez Juan Carlos Peinado está cansado de que lo difamen, de que lo injurien y la verdad es que aprovecha sus resoluciones judiciales para mandar según qué recaditos y en este no puede ser más claro. Le dice directamente a Begoña Gómez que aquí todos los españoles somos iguales ante la ley sin ningún tipo de discriminación y además también le baja los humos como titulábamos en Libertad Digital dejándole claro que no es ninguna autoridad y que por tanto ¿por qué se le va a dar un trato preferente o distinto al resto de españoles? Hay una cuestión que te quiero preguntar porque tú estás allí. ¿A qué fueron? O sea, si se iban a coger a la excusa de que le faltaba datos sobre una de las seis son cinco o seis partes me parece concretamente la querella de Actioir que es por acumulación pero tuvo días para pedir el material si no lo tenía ¿por qué no lo pidió? Y si no lo pidió y no iba a declarar con esa excusa bueno, que es un subterfugio pero se puede entender entonces ¿a qué fueron? Pues la verdad es que es una buena pregunta Federico nosotros ya lo hemos contado en Libertad Digital lo que nos cuentan es que Antonio Camacho no tiene mucha experiencia como abogado ha sido ministro de interior mano derecha de Rubalcaba ha sido fiscal pero lo cierto es que no tiene mucha experiencia como letrado y desde luego el otro día veíamos a un Antonio Camacho muy mal encarado hablando mal a los periodistas bufándonos directamente diciendo no os acerquéis que yo tengo voz gritando me estáis metiendo el micro en la boca o sea unas formas la verdad es que muy malas formas por parte de Antonio Camacho un Antonio Camacho muy nervioso y la verdad es que su estrategia es muy discutible porque claro después de que estaba todo el circo montado hacer volver a Begoña Gómez a pasar por ese circo que es lo que han intentado evitar por todas las formas y agarrarse pues a a esa formalidad que es verdad que se tiene que notificar las resoluciones y si se ha admitido a trámite una querella en la misma causa es verdad que hubo un error en el juzgado y no se le notificó pero también es cierto que tanto él como su defendida entendemos que sabían de sobra desde hace semanas que esa querella la había presentado hace oír que se habría acumulado en la causa y podrían haber solicitado al juzgado ellos antes de la declaración que bien les esclarecieran si se había acumulado en el procedimiento y si se había admitido a trámite eso no lo hicieron y de repente llegaron obviamente a la sala Federico y con la misma cantinela de siempre que es la estrategia de Begoña Gómez y de su abogado Antonio Camacho no sabemos de qué se nos acusa en ese momento el juez peinado pues hace salir a todos los abogados de las acusaciones populares está ilustrando durante unos minutos a Begoña Gómez y a su abogado de qué se les acusa y ahí es cuando pues se dan cuenta que esa querella de hace oír no se la ha notificado y utilizan esa excusa para pedir la suspensión de la vista hay que decir Federico que luego posteriormente volvieron con esa estrategia a pedir la suspensión de la declaración del rector de la Complutense Joaquín Goyache y lo que nos dicen fuentes presentes en la declaración es que bueno que juez peinado le contestó con mucha contundencia a Antonio Camacho diciendo que aquí ya no se suspendía nada más y que la declaración de Joaquín Goyache iba a tener lugar y luego pues claro obviamente veíamos a Antonio Camacho a las puertas de los juzgados insinuando pues que estaban pasando cosas extrañas que el juzgado estaba actuando de forma rara que no notifica las resoluciones al final Federico lo que están es sentando las bases poniendo los mimbres de cara a que luego el Tribunal Constitucional de Pumpido pues diga que se han vulnerado los derechos fundamentales contra Begoña Gómez si hay una hipotética condena para exonerar a Begoña Gómez en el futuro sabes lo que creo yo que no va a declarar el día 19 con esa excusa es que me siento indefensa como que indefensa sabes perfectamente de lo que te acusan aparte que te lo ha dicho el juez está publicado pero yo vi ayer a vi ayer a este hombre a este a este sujeto a este camacho que es la negación del Estado de Derecho por lo que dices de la inexperiencia primero pierde cada día dos años de vida o sea yo no he visto una persona más descompuesta más insegura y luego dice en 30 años de experiencia profesional pues si tu experiencia profesional ha sido hacer política delictiva tu experiencia profesional es el Faisán es los ministerios de las cloacas si no tienes ninguna experiencia profesional como abogado tendrás experiencia como perito en cloacas pero como abogado ni idea y vuelvo a lo primero ¿qué hacían? porque hicieron tres cosas distintas primero que nadie la vea y entra por el garaje como tragó por cierto la decana y como ha quedado después de la campaña que han hecho y que siguen haciendo contrapeinado segundo si entra por el garaje ¿por qué no dejáis en la puerta que estén los periodistas y de todas maneras no va a pasar por ahí? ¿y a qué viene tomar toda la plaza de Castilla echar a los periodistas? pues eso son actividades además delictivas si en España hubiera un tribunal constitucional y no la cosa de Pumpido es que cualquiera de los periodistas podía ir por vulneración de derechos básicos que es eso de pedir el carnet en la vía pública pero ¿quién es la policía política de Marlaska? que se ha creído pero estaban descompuestos al menos entran por el garaje entran por el garaje pero la otra va pegada para que no la vean como si acabara de hacer bueno si sabe perfectamente lo que ha hecho tapándose y tiene que volver el día 19 con lo cual va a ser lo mismo pero peor ¿qué van a hacer ahora? van a bombardear los juzgados o sea los drones van a ir armados y volarán oficinas o lo que yo creo que al final podían haber empezado por ahí siento que no se respetan mis derechos y no declara no declaro en cuyo caso el juez dice bueno es usted muy libre le hemos leído sus derechos no los ejecuta pues sigue adelante la vista que me imagino que es por donde va a ir el asunto no sé cómo no sé cómo lo ves tú pero sí conviene recordar que este señor Goyache ha contado como dicen los castizos lo más grande este ha contado que le llaman a Moncloa él va como como un caniche y entonces le monta ilegalmente desde la Moncloa una cátedra ad hoc con la ayuda de Barrabés otro imputado imputable o sea yo es que creo que lo de Goyache ha sido definitivo porque aparte imagino son las 8 y 24 y todavía no ha dimitido Goyache pero es que mintió a los jefes de departamento a la opinión pública a la universidad o sea ha mentido a todo el mundo para ayudar a Begoña es que estos son tóxicos quien les ayuda cae es que es que Federico la declaración de Goyache lo que deja claro es que todo ha sido un enjuague o sea él reconoce y cuenta como le llamó pues la secretaria de Begoña Gómez de la Moncloa le cita a la Moncloa y ahí acude antes de que se montara la cátedra por cierto Federico dejaba claro el propio Goyache en sede judicial que era la única cátedra extraordinaria de estas características que existe en la universidad es decir una cátedra ad hoc para Begoña Gómez obviamente sobre este tema que ha declarado Goyache tendrá que responder y por lo menos le preguntarán a Begoña Gómez en su declaración desde luego si es algo inteligente el abogado Antonio Camacho lo que le dirá a Begoña Gómez es que se mantenga callada que no se meta en jardines porque es una persona que es peligrosa desde ese punto de vista puede hablar más de la cuenta y puede meterse en un lío monumental y luego respecto a lo que decías de Paza de Castilla Federico tú hablabas de estado de excepción efectivamente estado de excepción en Plaza de Castilla ¿para qué se monta un estado de excepción en Plaza de Castilla si esta mujer va a entrar por el garaje? si tenían a la prensa nos tenían metidos en la isleta del carril Busbao con custodiados por 10 agentes que cada 30 segundos nos pedían el carnet de prensa una y otra vez cuando se congregaron no más de 20 manifestantes que mandaron al otro lado del bulevar de la castellana es decir a más de 100 metros de la entrada de los juzgados y que están custodiados por la policía yo no entiendo qué problema de seguridad había con más de 16 juzgones policiales que conté yo en las inmediaciones de Plaza de Castilla ¿para qué se monta ese dispositivo vergonzante de seguridad totalmente desproporcionado si esta mujer va a entrar por el garaje? es que no tiene ningún sentido si eso fuera si hubiera hecho tiene el sentido que tú le has dado tienen pánico a que declare por eso creo que al final no declarará pero podría haber empezado por ahí si no es obligatorio declarar me acojo a mi derecho a no declarar y usted señor juez haga lo que quiera hubiera sido más sencillo pero a este le han vendido primero el Contreras y toda la banda no, ante todo hay que evitar la imagen mira lo que pasó por evitar la imagen no la evitas y encima la citas para la próxima imagen y entonces ¿qué vas a hacer? ¿vas a artillear los drones y volar los juzgados o qué vas a hacer? o sea es que ellos es que están tan seguros de que son delincuentes que no saben por dónde salir es que legalmente no tienen por dónde salir y ya verás a partir de hoy a Goyache cuando los jefes de departamento lo llaman a capítulo y dicen oye, oye, oye a ver rector usted nos insultó por eso yo he visto la declaración de Goyache la reunión que tuvo con los jefes de departamento es que la chulería de este tío es una cosa intolerable un tío que estaba en veterinaria tampoco creas tú que es una cosa de derecho en fin de veterinaria entiendo que se lleve bien con quien se lleva bien pero ha quedado ha quedado para dimitir hoy hoy porque está claro que ha delinquido ha colaborado en un delito le ha hecho una una cátedra ad hoc por encima de la ley la propia administradora de la Complutense la que hace digamos el escrutinio de cómo va la ley ha dicho que Begoña no ha respetado ni uno solo de los principios de actuación legal de las cátedras es decir no me extrañaría que el día 19 o nos cierra todos los medios y bombardea algún juzgado o simplemente Begoña lo hace más sencillo y dice ay es que es que me siento me siento abusada no no declararé porque esto es una conjura contra mí podía haber empezado a decirlo antes o sea que ha montado un pollo monumental digno de tiempos de carrero para al final acabar no declarando que es lo que veo yo venir no lo sé técnicamente que que es lo que hasta el día 19 que es lo que puede pasar pues yo yo iría por ahí Federico yo creo que que ella puede directamente no declarar o no decir la verdad desde luego pues a las acusaciones populares está cantado que no les va a contestar de ninguna forma la fiscalía que está actuando pues como la segunda abogada de Begoña Gómez que el otro día pues en la en la declaración de Joaquín Goyache dijo adiertamente que como no había relevancia penal en los hechos no iba a realizar ninguna pregunta pues obviamente a la a la fiscalía sí que puede contestarla porque obviamente lo que hará la fiscalía es hacerle preguntas para esculparla pero desde luego yo si fuera el abogado le recomendaría a Begoña Gómez no abrir el pico porque se puede meter en más líos de los que está y luego tampoco tenemos que olvidar Federico que todo esto el viernes fue condimentado con la presencia del director de comunicación del Partido Socialista que se llama John Antolín que se dejó ver por Plaza de Castilla un personaje la verdad es que bastante turbio que se dedica a difundir bulos en las redes sociales de medios izquierdistas y que ahí estaba pululando al lado de Antonio Camacho controlando hablando con la prensa afín y es otro punto a tener en cuenta es decir este caso judicial pues está también manejado por Moncloa y quizá eso puede puede dar explicaciones de por qué Antonio Camacho está tan nervioso porque obviamente Antonio Camacho no deja de ser un títere de Moncloa que a lo mejor no tiene poder de decisión ninguna y que está ahí pues como digo yo muy enfadado porque el otro día le veíamos muy enfadado tal y como nos hablaba ha perdido 5 kilos parece no sé parece que tiene alguna enfermedad grave desde luego Moral las tiene todas pero es que este tío no ha sido algo en su vida y se le nota pero por eso está tan nervioso nombran juez ¿qué juez? ¿qué juez? pero hombre que es que no te has enterado pero claro que te has enterado toda la campaña contra el juez peinado es porque sabe muy bien de que se le acusa ayer vi una de las de las monumentales estupideces que se le escaparon a este tío va a Ferreras como van todos estos a montar el lío con el juez y entonces confiesa bueno es que claro hay 200 folios ah pero no decís que no sabéis de que se acusa a la señora del presidente y tenéis 200 folios se le escapó bueno es que hay que leer 200 folios bueno hay quien ha leído hasta el Quijote o sea pero ¿cuál es tu problema Camacho? pues que no eres abogado tú estás a las órdenes de Contreras que vete tú a saber si no han decidido ya quitar a Sánchez a saber es un caos pero la impresión que daba de verdad tú eres más joven yo he vivido los estados de excepción de Franco eran así pero con argumentos estos es que el único argumento es que en la Moncloa hay negocios y que esos negocios hay que protegerlos punto y a partir de ahí pues sea lo que Dios quiera pues nada nos vas contando sí hay que dejar también claro Federico que antes del día 19 va a estar la declaración de Juan Carlos Barrabés que le van a tomar declaración desde el hospital con lo cual cuando Begoña Gómez acuda el día 19 va a tener encima de la mesa todo lo que declaró Joaquín Goyache esas citas a la Moncloa pero es que también va a tener encima de la mesa todo lo que haya dicho Juan Carlos Barrabés con lo cual como decía antes Federico no acabamos de entender cuál ha sido exactamente la estrategia de Antonio Camacho pidiendo la suspensión porque ella podía haber declarado el otro día sin que le preguntaran por lo que iba a decir Goyache y Barrabés ahora sin embargo ya podrá no contestar pero desde luego le van a preguntar en sala por lo que dijo Goyache y por lo que vaya a decir Barrabés esto esto la verdad es que esto es lo que pasa cuando no se reconocen los delitos cuando se reconocen los delitos pides perdón pides disculpas etcétera y a última hora pues en recursos sucesivos a lo largo de los años pues la cosa queda digamos en delitos relativamente leve ahora como te detas en Trinidades en tapar el sol con el dedo se te acaba quemando el dedo que yo creo que es lo que va a pasar aquí mientras aguanta peinado y por cierto que ha dado alguna explicación se las queda en privado pero me parecen groseras la señora jueza decana María Jesús del Barco que es además presidenta de la APM que explicaciones ha dado para decir que corría mucho peligro pero que peligro va a correr entrando por el garaje y además con 200 policías drones helicópteros autobuses furgonetas en fin que peligro corría donde estaba el peligro si no había nadie en tres pisos que explicación no ha dado ninguna no ha dado ninguna explicación Federico se remite al expediente es decir a ese informe segundo que le mandó Moncloa en el cual le decían que había peligro para la integridad física de Begoña Gómez pero yo creo que ahora la pregunta Federico es si ese acuerdo gubernativo del otro día se va a volver a aplicar para el día 19 o bien pues la cosa cambia porque claro si se monta y Barrabes no corre peligro Barrabes como está en el hospital pues desde la habitación va a comparecer pero el próximo día 19 cuando tenga que volver Begoña Gómez sabiendo que se va a montar otra vez el estado de excepción en Plaza de Castilla y que no existe ningún tipo de riesgo para la integridad física de Begoña Gómez pues veremos si se mantiene ese acuerdo gubernativo si es el mismo o bien la cosa puede cambiar veremos pues lo veremos pero en fin esto es una cosa pues sí bolivariana caribeña somos una monarquía constitucional en el papel pero en la realidad somos una republiqueta bolivariana y hay que hacernos a la idea muchas gracias Miguel Ángel y enhorabuena gracias Federico un abrazo vámonos a la república de los tontos en esa mañana de Federico la república de los tontos con Santiago González es tonto don Santiago muy buenos días muy buenos días querido Federico pues mira citabas hace un momento y también lo citaba antes la metedura de pata del abogado Camacho al reconocer que el objeto de su desconocimiento tenía 200 folios es que es maravilloso yo lo vi ayer y no me lo podía creer y cuando dice en 30 años de experiencia profesional pero si como abogado no tienes ni 3 meses pero si eras el chico de los recados de Rubalcaba luego ministro del Faisán bueno otro mentir esta ignorancia había sido denunciado ya el 22 de mayo por el presidente del gobierno en el congreso de los diputados denunciando las querellas de dos organizaciones ultraderechistas hasta oír y manos limpias lo dijo tal cual es verdad pero si es que van dejando unos rastros por todas partes doña indiscreta y don Zorupeto o sea es que es una cosa si si eso es verdad y luego claro está la cosa de que yo creo que el juez peinado hizo bien en volver a darle una cita para 14 días después claro la hizo polvo pero además rompió la estrategia totalmente de pedir la la nulidad de las actuaciones por la famosa indefensión o sea no no hay manera de por dónde cogerlo pero además es que yo lo estaba estaba dando vueltas cuando veía este hombre que está jibarizado porque Camacho antes estaba hasta gordito y ahora es una especie de escuálido enfermo de algo tropical entonces es que claro en tantos años de experiencia sin saber de que se te acusa pero si el propio marido de la señora ha dicho quién le acusaba y de qué eran de la extrema derecha pues lo que dices pero si es que es que además le fue tan fácil al juez es decir ah muy bien pues nada vuelva al 19 y así se ha leído los cuatro folios que le faltan porque esto es lo que le falta y tienen el inconveniente añadido de que ni siquiera le pueden echar la culpa al juez de que no conozca la querella de acteo ir puesto que la obligación de notificar a las partes está en la secretaría del juzgado no en el juez instructor exactamente está bien que lo digas porque no todo el mundo tiene que ser abogado aunque sea tan malo como Camacho a mí me dicen que me defiende Camacho y huyo al Gabón si, si no, no, no si me defiendes estoy perdido Camacho no no, Camacho no y caes por un barranco si, si bueno las elecciones en Francia van a ser analizadas por Pedro Sánchez como un espaldarazo a su estrategia de exaltar a la extrema izquierda contra su peligro mayor que es la extrema derecha la actitud más coherente de Macron sería la de Oupar a Mélenchon como este reclama habrá imitado a Sánchez pero le ha salido peor pero mucho peor ayer Mélenchon que luego los que sacan votos en votos son poquitos banderas palestinas de jamás todas francesas ninguna pero ha dicho ah no, no, no como diciendo tú me has traído aquí ahora me haces presidente del gobierno lo que no ha dicho es que simplemente con los votos de Le Republiquén otros que tal bailan los macronistas de derecha y de Le Pen una moción de censura lo echa en medio minuto basta con que Macron se abstenga cosa que acabará haciendo es asombroso la que ha liado este sujeto la ha liado gorda bueno Javier Gómez de Leaño perdón desarrolla en su artículo de libertad digital el enunciado que proclamaba con toda exactitud su título supremo no hay más que uno y no es el constitucional que cantidad de jurisprudencia además añade que trabajo casi de orfebrería si, si, si esto para que los jueces vean la clase de zurupetos tinterillos y demás que andan en torno a Pumpido pues si y por la misma senda discurría la opinión del director de Voz Populi nuestro compañero a ratos Paco Rosel denunciando la abyección de un tribunal constitucional comandado por quien no solo confiere bula al gobierno y a sus socios sino que arrolla al tribunal supremo recuerda también que seis años después de acceder a la presidencia diciendo que llegaba para liquidar la corrupción ha demostrado que llegaba para usufructuarla y finalmente subraya la última evidencia que conocemos por ahora que a la que te referías hace un momento que la mujer del presidente ha recurrido a la presidencia del gobierno como local como oficina para ventilar sus asuntos particulares yo digo hoy en lado del mundo casa de citas de negocios es una casa de citas de negocios y llama Goyache y Goyache como el perrito Milú de Tentán ahí que se presenta acude a negociar los asuntos particulares de la mujer del presidente usando una funcionaria como recadera dice secretaria no si la mujer del presidente del gobierno no tiene ninguna función tal si es como parece una funcionaria de Bolaños está delinquiendo está usando recursos del estado para su asunto particular recursos públicos para asuntos absolutamente personales bien Mónica García posaba en las redes junto a tu ídolo Jorgeja ya se entiende que quiero decir Jorge Javier Vázquez lo más asombroso es que la pobre presumía de compañía he visto una parte de eso ni él podía caer más bajo ni siquiera él y en cuanto al congreso era de risa se habían llevado un payaso para entretenerse un rato y él se hacía la víctima y es que yo sufría mucho me decían el mariquita el maricón de de Badal ay cuánto sufría yo pues hijo no te digo nada mal llevas igual igual lo que confiesas toda la vida y te iba muy bien ahora siendo el portavoz de la Moncloa no sé cómo te va a ir pero en fin sí sí pues Mónica García vamos presumía de la compañía diciendo aquí estoy con el mayor intelectual del siglo XXI textual textual es que es que es una bueno es que ella piensa que el siglo XXI empieza mañana esta gente puede ser si es que nadie estudió este sí estudió filología pero decidió archivar lo que sabía y vivir del cuento así estamos bueno Josu Pueyes García oponía un reparo a Mema pero no se dará cuenta de que lo único que deja claro con este post es su propio nivel intelectual efectivamente mi querido Chechuler Chundi me acercaba a un tuit bastante revelador para el caso Begoña la misteriosa historia de la mujer que va a declarar y que a pesar de no saber de que se le acusa si sabe que todo es falso bueno y que que lo diga esta pobre mujer desventurada que al parecer no sabe leer pero todo el gobierno volante todos diciendo no sabemos le falta decir de que se nos acusa hombre pues de robar de que se os va a acusar es bastante sencillo se os acusa de robar María Jesús Patiño mantenía una previsión algo pesimista sobre la nueva comparecencia de Begoña para el día 19 un poco en sintonía con lo que decías antes nunca irá al juzgado a primera hora de la mañana habrá un certificado probablemente de COVID que impedirá su presencia dos o tres semanas luego vacaciones y en septiembre a ver si el juez peinado sigue en el mismo sitio porque para entonces le van a coser un traje a la medida Fray Josefo tremenda indefensión la de Begoña Gómez que no tiene a su favor más que al presidente del gobierno al ministro del interior al resto de los ministros a la fiscalía al tribunal constitucional a televisión española y a la patulea de televisiones radios y periodistas progres total nada Pablo Echeminga Dominga que viene de Francia opinaba sobre la selección española que Lamine y Nico sean dos de los mejores jugadores de la selección española es algo muy importante que nos acerca a una sociedad más justa más diversa más empática y más hermosa por eso le jode con perdón tanto a los fachas pobre discapacitado ¿dónde habrá visto a nadie de derechas ni de izquierdas descalificar a Nico Williams o a Lamine Yamal por ser negros que es justamente por lo que él parece admirarlos y no por ser dos grandísimos jugadores de lo que estamos absolutamente convencidos si pero como Rodríguez Blanco ni caso claro si es que esta es la escoria que ha llevado a la creación en Eurabia de la primera república islámica francesa o sea esta gente que lo confunde todo pero como le va bien el negocio pues adelante con los faroles ahora él ha perdido el escaño si si ya veremos pues si y finalmente Gulliver nos trajo su obillejo dominical Begoña en plaza de Castilla su nombre propio es Begoña Begoña se le ha imputado algo grave no sabe que dijo a ser imputada nada aunque va de licenciada cita en Monclo a un rector y le requiere un favor Begoña no sabe nada pues si el problema es que sabe lo sabe todo porque lo ha hecho ella pero tiene que hacer ahora de tonta como si no lo sabe todo y disimula bueno a veces a veces le sale bastante bien de su buen natural tiene un natural no se yo no se yo un poco vistido la veo yo la última vez que fue amable con alguien era Biden y mira como lo ha dejado ha sido le pasó la mano como la bruja velina el huevo de Puyol le pasó un huevo a Puyol por la espalda igual que esta le tocaba la columna a Biden y hizo plak cascó el huevo y salió una yema negra así que la bruja velina huyó al Hugo porque dijo que no quería saber nada fue tocar Begoña Biden empezó a trastebillar y este es el momento que nadie sabe qué va a pasar de los Estados Unidos ni de Occidente a veces es un agente de Putin como Corina esto es tremendo en fin bueno muchas gracias Santi hasta mañana hasta mañana que será otro día bueno una pausita vamos con los oyentes y enseguida la tertulia es la mañana de Federico con Federico Jiménez Losantos bueno antes que nada aquí en Madrid hay un gran invento aparte de Ayuso que es tranquila eso es Federico porque parece que ahora que a muchos políticos les cuesta dormir por la noche me da a mí que del viernes al sábado igual alguno no durmió especialmente bien no, no, no y ahora dice ¿cómo no dejamos dormir al juez? pero si estaba roncando o sea porque el juez lo ha disfrutado y si a mí me habéis estado calumniando pero espera Pepito que es mi turno pues entre otras cosas también porque seguro que tampoco han practicado el tranquiler que ofrece la Agencia Negociera del Alquiler en Madrid a los propietarios porque ya van a poder dormir tranquilos porque la Agencia Negociera del Alquiler se va a encargar de seleccionar a los mejores inquilinos y de gestionar además completamente los alquileres haciendo la vida más fácil y segura a los propietarios además sin que tengan que ocuparse de nada incluso ni de conocer a sus inquilinos son directamente además la agencia quien pague puntualmente a los propietarios las rentas de sus alquileres así que a partir de ahora a dormir tranquilos todos con el tranquiler de la Agencia Negociera del Alquiler con el teléfono de información que es el 920-2011 repito 920-2011 bueno y el teléfono de nuestros oyentes hoy entre Francia y España y sus alrededores menuda ocasión yo creo Federico que tienen muchas ganas de comentar lo ocurrido en Francia pero creo que dejamos el viernes con la mira en los labios a muchos oyentes de comentar lo de Begoña se quedaron muchos con las ganas de todo el show que se montó es que sobre eso se ha informado muy poco y además ayer todavía iban saliendo fotos de Begoña que no iba a haber fotos ahora por media foto pagan barbaridades no sé cómo pero resulta que en los móviles de la gente han ido apareciendo fotos entonces claro los oyentes yo creo se han quedado con muchas ganas de comentar que además se han calentado durante el fin de semana por todo lo que ha ido saliendo con la oficina de la Moncloa recibiendo al resto la Moncloa casa de citas de negocios es así así que todos los oyentes como siempre pueden mandar sus notas de voz en el 648-9192-60 a la tertulia es la mañana es radio y Gracias por ver el video